El inicio de los trabajos del Tren Maya será un respiro para la economía de Yucatán al generar empleos para la mano de obra local y reactivar las actividades de algunas empresas que serán proveedoras de material e insumos para este proyecto del gobierno federal. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Michel Salón Francis, indicó que al darse el banderazo de inicio de esta obra, se tiene una perspectiva positiva en el sector empresarial local, pues aun cuando los tramos a realizar fueron asignados a empresas nacionales y transnacionales, se puede tener una derrama económica considerable por la proveeduría. Será importante que la proveeduría de mano de obra, insumos, materiales para el Tren Maya, al menos en el tramo Yucatán, se dé a los yucatecos y a los negocios locales, pues eso ayudará a que se tenga un respiro luego de casi tres meses de inactividad ante la pandemia por el coronavirus. Notivisión